¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. Como vieron en el título, hoy vamos a hablar sobre los IRs para la PodGo. ¿Qué son los IRs? ¿Para qué sirven? ¿Y cómo los instalamos en la PodGo? Realmente es algo muy sencillo, hoy vamos a explicar, pero antes de empezar, no olviden suscribirse a este canal, síganme en todas las redes sociales y vamos a estar viendo esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ¿Qué son los IRs? Pues apenas googleamos esto nos dice lo siguiente, pues un IR que es Impulse Responsive es un tipo de archivo de sonido que reproduce las características sónicas de un recinto determinado. Quizás sea un poco difícil de comprender y de hecho lo es, pues tiene todo un desarrollo matemático que se escapa de cualquiera que nos lleva un especialista de ello, bueno, en fin. O sea, ni Google sabe. No, mentiras. Entonces, básicamente un IR resumidamente es una captura que se hace de un amplificador, de un tipo de sonido, aquí dice que es un recinto y eso se hace como en un archivo y uno lo coloca en la pedalera que recibe algún IR e intenta emular eso que recibió. Resumidamente es eso, ¿sí? Es como una copia de una cabina y digitalmente mandarla a la Podgo. Básicamente ese sería como la definición y lo que nos funciona. Ahora, ¿dónde conseguir IRs? Entonces, hay muchos de muchas empresas que los dan gratis. Entonces, digamos, hoy les voy a dar uno aquí abajo en la descripción. Les voy a dejar un IR gratis de esta marca que es Celestion. Celestion es una marca de estos parlantes, se puede decir, cabinas. En algunos países como el mío se dicen conos. Y simplemente tienen que suscribirse aquí y ahí siguen todos sus pasos y les envían el IR por correo. Básicamente cuando les envían el IR es este archivo que va a estar acá. Aquí tengo el archivo que es un IR, Celestion Vintage, y esto es lo que les va a enviar la página de Celestion a su correo. Lo descargan, lo descomprimen, normal, lo abren y están todos estos. Entonces, acá hay de diferentes tipo de frecuencias y también en tipo de milisegundos. Entonces, cada uno va a sonar diferente. Yo personalmente les recomiendo el de 44.1 y 48 que son los que más se usan. Yo agarré el 48, el de 500 milisegundos, estos, igual le instalé los dos. Entonces, ¿cómo instalamos el IR? Voy a instalar otro que no tenga, creo que este no lo tengo. Este, pues digamos este. El siguiente paso es abrir la PodGo, que es el programa. Esto sí o sí tenemos que hacerlo en el programa. ¿Listo? Cuando estamos en el programa, aquí arriba, si se dan cuenta, dice Impulsos. Le damos clic ahí y aquí nos va a decir los IRs que tenemos. Podemos guardar hasta 128 IRs. Eso es algo muy chévere. Entonces, este es simplemente, listo, nos vamos hasta el último IR en el 11. Entonces, yo simplemente agarro esta carpeta, ¿cierto? Que es este IR. Lo selecciono, lo arrastro. La PodGo acá me va a decir a uno. Ya automáticamente lo arrastró. Voy a intentar arrastrar otro. A ver si me sale, a veces dice que si está seguro, que si lo quiere arrastrar. Bueno, a veces como que pregunta. Esta vez no lo hizo. Puede hacerlo con este, 500. Y lo voy a poner acá. Y bueno, en este caso no pregunto. Simplemente lo instaló y ya. Ustedes, ahora, ¿cómo lo agarran? Ya sabemos que es el IR número 12, ¿verdad? Voy a Usuario. Voy a mi Preset, cualquiera. Voy, digamos, a este Preset. El IR está acá, ¿verdad? Le dan clic aquí, en estos punticos. Y aquí me dice, Cabinas, las que ya trae por default o IRs. Le ponen IRs y ustedes colocan esto. Ya les va a decir IRs y automáticamente, pues aquí les dicen que es el IR número 12. ¿Listo? Ahora, si ustedes, digamos, ya instalaron el IR aquí. Listo. Ahora nos vamos a la pedalera. Hagan de cuenta que ya está instalado. Entonces, básicamente, cuando ustedes van aquí, donde dice IRs, bueno, ustedes simplemente como lo seleccionan, con el botón que está entre Page, ¿verdad? Entre los dos Page. Aquí salen estas dos cabinas, que estas cabinas son las que ya se emulan y está el IR. Entonces, seleccionamos el IR, ¿cierto? Y aquí nos va a salir varios IRs. Entonces, como era el número 12, con este elegimos el número 12 y ya. Entonces, aquí el 12 ya nos va a decir Centro Celestial. ¿Listo? Y ahí ya seleccionamos ese IR. Y listo, amigos. Básicamente es eso. ¿Sí? Entonces, aquí tienen como los cierres. Aquí les dejo abajo para que puedan descargar el IR. Y, pues, espero les haya servido este video. Espero les haya gustado. Y si quieren más videos de la PodGo, recuerden suscribirse a este canal. Y abajo en los comentarios dejarme varias ideas de lo que quieren que hagamos videos de la PodGo. Muchos de ustedes, pues, ya me habían dicho que querían esto. Así que, pues, aquí está. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.